Se aprovechan los poteas conjuntamente con las personas que lo van a transportar Ahí utilizan jipetas, motores, utilizan guaguas de esas grandes para el transporte de esos indocumentados Ellos cruzan la línea y lo ubican en una casa En una casa te pueden meter 70, 80 haitianos, 100 haitianos En una casa Y en la noche entonces paulatinamente lo van transportando para distintos puntos del país Saludos amigos de Youtube, bienvenidos a otra entrega en la que vamos a desnudar las debilidades en la frontera dominicana Y justamente tenemos una conversación o una entrevista con Néstor Mateo quien fue sargento mayor del ejército de la República Dominicana y quien entiende que hay muchas cosas que corregir y para ello justamente le vamos a dar la participación ¿Cómo te sientes Néstor? Muchísimas gracias José por la oportunidad que me da de conversar contigo y tu maravilloso público que siempre te sigue fielmente Que bueno, hay muchas cosas que justamente se han estado comentando durante las últimas semanas sobre la frontera sobre la forma en que al país pueden ingresar contrabandos sobre también como salen muchas cosas de aquí y sobre todo también con el tema de la trata de personas y como llega ese flujo migratorio bastante amplio de nacionales haitianos a territorio dominicano ¿Cuáles son las debilidades que usted ha podido identificar? porque tenemos entendido también que usted sirvió en la frontera durante muchos años Ciertamente estuve en la frontera dominico haitiana específicamente en el cuerpo especializado de seguridad fronteriza el CESFRON ahí estuve como C2 dentro de los organismos de inteligencia también estuve como uniformado en toda la línea fronteriza Es bueno destacar que la frontera o el espacio de mayor movimiento en República Dominicana o de las provincias es la frontera de Dajabón ahí es donde hay un flujo mayor de ciudadanos de ciudadanos indocumentados que buscan la forma de cruzar hacia territorio dominicano En el llamado mercado binacional En el mercado binacional en sentidos generales las de mayor movimiento por encima de Elías Piña por encima de Pedernales por encima de Jimaní la frontera de Dajabón las de mayor movimiento Ahora, con relación a la seguridad respecto a la seguridad es bueno destacar en la ley 139-13 en el artículo 8, numeral 10 que el ejército de República Dominicana tiene la responsabilidad de proteger toda la zona fronteriza Lo mismo establece el artículo 252 de la Constitución de la República que las Fuerzas Armadas tiene la responsabilidad de cuidar la integridad territorial y sus espacios geográficos ¿Y cuáles son esas debilidades que usted pudo palpar e identificar que la población dominicana merece saber sobre la manera en que se produce el tema del ingreso de productos del contrabando y también con lo concerniente a los haitianos que llegan masivamente aquí? Sí, mira con relación a la debilidad en la zona fronteriza específicamente en la línea ahí mismo porque te destaco esta parte el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza el CESFRON es que tiene la responsabilidad de custodiar la línea tiene aproximadamente unos 600-700 soldados apostado en toda la línea es un cuerpo que tiene una misión diríamos de carácter policiaca es decir apresamientos controles en la línea chequeos supervisar toda la línea fronteriza y tiene soldados en diferentes puestos ¿Cuáles son esas debilidades? respecto a la custodia el fortalecimiento de la línea fronteriza más soldados apostados en la línea más patrullas más realizar más patrullas en torno más patrullas en torno a la línea fronteriza incrementar tanto en en Dajabón porque Dajabón es el espacio de mayor movimiento tanto económico como migratorio ahora ¿Cuál es el punto? que aquí podemos destacar es que hay unos términos que se utilizan en la frontera como son los poteas que vienen que vienen siendo los coyotes son los que organizan a esos indocumentados para cruzar hacia territorio dominicano que están del otro lado de la línea en Haití exactamente específicamente en Juana Mendes porque insisto la parte la parte de mayor impacto de mayor movimiento de mayor flujo migratorio de manera irregular es por Dajabón que se manifiesta Después de los poteas ¿Quiénes inciden también? Están los pichones que son un grupo de de haitianos que están apostados en la misma línea conjuntamente con los dominicanos y los militares y están también los congó ¿Quiénes son los congó? Los haitianos que entran por primera vez hacia territorio dominicano ¿Cómo se organizan estos haitianos para cruzar hacia territorio dominicano? Que es importante que el público conozca sobre este este mecanismo Esos poteas que ya son reconocidos del otro lado de la de la isla que tienen una estructura haitianos de diferentes puntos de su territorio van donde esos poteas ellos tienen ya un un espacio donde ubicarlo entonces cuando lo tienen que lo contratan que le cobran el dinero por ejemplo un haitiano de esos puede pagar ¿Cuánto paga un haitiano por ingresar a territorio dominicano? A un potea le suele pagar 12 15 mil pesos a un a un a un coyote vamos a decir entonces imagínese usted que tengan 80 70 haitianos esos eh eh poteas entonces se combinan con los que lo van a transportar dominicano o sea allá en la línea fronteriza le llaman carga haitianos los que lo van a transportar le pueden cobrar eh por un haitiano 6 o 7 mil pesos ok entonces es una combinación que se da entre el potea para poder cruzar la línea entre el potea el soldado deshonesto que está apostado en la línea eh cubriendo su servicio porque es una combinación perfecta el potea el soldado deshonesto y quien lo va a transportar en la línea por ejemplo un soldado un soldado eh un haitiano paga 100 pesos o sea 100 pesos para ingresar ya para ingresar pero en la línea 100 territorios en la línea estoy hablando en la línea ellos ubican esos espacios más vulnerables donde están eh donde las autoridades diríamos no tienen ese ese control efectivo que hay un descuido y yo te puedo mencionar cuáles son esos puestos por ejemplo en Dajabón tú tienes que que es y aquí invito a las autoridades que hagan que hagan el énfasis en esa parte me refiero en la línea fronteriza tú tienes el callejón es una es una parte vulnerable que eso está hacia el próximo barrio sur tú tienes eh la escalera que es un puesto también y ahí el soldado tiene ¿qué tiene el soldado? un pichón ese pichón es quien se encarga de negociar con 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 el Potea con los haitianos para cruzar ya sea el contrabando o lo mismo indocumentado porque el soldado no lo va a cobrar él directamente claro porque puede ser revisado y ahí justamente se puede determinar si él entonces tiene dinero en efectivo que no tenía justamente cuando ingresó a trabajar perfecto no y también ahora mismo con este asunto de la tecnología la gente grabando los guardias se van se cuidan de esa parte quiero quiero hacer un paréntesis en esta partecita aquí que tú me permitas y es que no son todos los soldados que se prestan para eso son soldados deshonestos que no cumplen con su misión patriótica eso es lo que lo que hacen ese tipo de actividad un grupo corrupto un grupo corrupto exactamente que se organiza y se combinan con los con los con los poteas y en cuanto a las embarazadas ¿cuánto paga una embarazada para llegar a territorio dominicano? una embarazada por la complejidad por lo delicado que es y porque la opinión pública el país siempre está pendiente sobre ese tema los soldados se cuidan de cruzarla se cuidan y cuando lo hacen el monto es un poquito más elevado una embarazada puede pagar 300 500 pesos ya en la línea frontera pero allá al potea ¿cuánto entonces le paga por allá por ahí el potea le puede cobrar 20 mil pesos una embarazada por lo complejo que es por lo delicado él mismo le explica lo complicado que está cruzar una embarazada hacia territorio dominicano entonces aquí ya en la línea entonces le paga unos unos 500 pesos ya para unos 500 pesos si ahora por ejemplo en estos días que que la frontera está diríamos cerrada está apretada tú sabes que se eleva se eleva el chequeo claro se eleva ya cobran más dinero porque cuando la línea se enfría ya que la opinión pública deja de ya eso baja un poquito el precio porque ese es así que se mantiene subiendo y bajando dependiendo cómo está el país entonces es que se dispara si el país está en calma no hay ningún tipo de conflicto entonces vuelven a la normalidad y te puede cobrar normal normal por ejemplo te puede cobrar 300 pesos una embarazada pero en una época de entonces mucho más estricta sube el precio por el tema del chequeo y también porque hay que repartir mucho más también claro por eso es que los 100 pesos de la línea porque qué pasa tú tienes en la línea un C2 que es el elemento de inteligencia tú tienes en la línea el oficial de línea que es otro que está supervisando y tú tienes el sentinela o sea el soldado que está en el puesto porque no son todos los puestos que van a cruzar indocumentados hay puestos que cruzan contrabando que no es tan complejo tan delicado pero esos puestos que yo te mencioné como el callejón y el puentecito lo que están en Dajabón saben de lo que les estoy hablando lo que son de Dajabón saben cuáles son esos puntos que les estoy mencionando que ahí las autoridades deben apretar pero hay un elemento importante los días de mercado los días de mercado el mercado de mayor impacto es el mercado de Dajabón es donde hay un comercio impresionante esos días la víspera del mercado y el día de mercado es de mayor flujo de ciudadanos indocumentados que cruzan ¿por qué? porque las autoridades su mayoría están enfocadas en el mercado en darle protección a la seguridad no sé si tú has ido a la frontera eso es un aluvión de personas de haitianos que vienen a comprar cuando se abre esa puerta bueno hay imágenes que la gente lo pueden ver entonces se necesita entonces ahí se aprovecha y para facilitar el flujo migratorio ahí se aprovechan los 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 poteas conjuntamente con las personas que lo van a transportar ahí utilizan jipetas motores utilizan guaguas de esas grandes para el transporte de esos indocumentados ellos cruzan la línea y lo ubican en una en una casa en una casa te pueden te pueden meter 70 80 haitianos 100 haitianos en una casa y en la noche entonces paulatinamente lo van transportando para distintos puntos del país o sea que están aprovechando ya la noche para hacer llegar esa masa a través de nuestras vías y como procede porque hay muchos chequeos y tú ves que dicen que hay un chequeo en jimaní que hay un chequeo en toda la línea que va hacia hacia la frontera hay muchos chequeos militares como logran salir desde allá desde Dajabón y pasar todos esos chequeos sin que nadie se dé cuenta es que es imposible es imposible que pase por la pista sin sin que los chequeos lo detecten es imposible entonces eso se hace en contubernio con las personas que lo transportan hay algo que le llaman franqueador por ejemplo una jipeta con esa jipeta le pueden meter 25 o 30 haitianos que tú ves que tú crees que es ponen un haitiano hasta adelante donde está el conductor que tú piensas que es un haitiano que viene conduciendo y es un dominicano con esa jipeta full entonces mandan un franqueador que es un motor adelante chequeo por chequeo ese franqueador hace la negociación viene tanto haitiano ni siquiera lo paran vienen tanto tanto haitiano 20 o 25 toma los chequeos en los chequeos son 100 pesos también el pase y cada uno de esos haitianos cuánto paga por el tema del transporte hacia aquí o hacia Santiago o cuál es el destino que generalmente utilizan para quedarse un haitiano recuerda que son los poteas cuando ya lo ubican el potea puede dar 6 mil o 7 mil pesos a un a un para el transporte ya en territorio dominicano no porque se lo da exactamente o sea eso incluye el pago inicial incluye ese transporte incluye ese transporte imagínate tú que haya en 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 Dajabón 7 chequeos un ejemplo si el laurel copay en 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 manzanillo bueno en monte cristi por ejemplo esos chequeos por haitiano paga 100 pesos y si son 30 haitianos son 3 mil pesos por chequeo 3 mil pesos exactamente que lo van dejando y el el que lo va transportando se queda con una por esto explica de manera interesante como el país se está llenando de nacionales haitianos porque con ese esquema que acaba de presentar Néstor yo dudo que vaya a quedar alguien en Haití al ritmo que eso se está dando mira es un tema muy complejo y muy y y y difícil de abordarlo hay muchas personas que opinan sobre este tema pero desconocen la la realidad de la frontera de la línea fronteriza lo que se vive ahí el movimiento que hay ahí entonces si tú no tienes yo estuve viendo por ejemplo en el cuerpo especializado de seguridad fronteriza que está que quiere ingresar soldados para trabajar en la frontera que las edades son 16 años yo creo que deben incrementar las edades ¿por qué? porque no tiene el nivel de responsabilidad un niño un muchacho por lo que eso implica estamos hablando que ahí depende la nación ese es el país en esa línea fronteriza es la nación si eso no se preserva si eso no se conserva entonces tenemos problemas entonces el tema es muy delicado muy complejo frente a un a un Haití con con una serie de necesidades con 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 pobreza inestabilidad social política y frente a todas esas necesidades los haitianos el único espacio diríamos viable que tienen es República Dominicana yo creo que hay que fortalecer la línea fronteriza los controles migratorios en el caso algo que es muy efectivo muy importante incrementar los patrullajes pero con la inteligencia los elementos de inteligencia que eso 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 funciona yo entiendo que también pudiera dentro de esas recomendaciones cambiar de forma temporal y sin previo aviso las personas que están colocadas en esos puestos no dejarlo definitivamente sino que haya un movimiento ese movimiento que se da para evitar que justamente todos puedan entrar en contubernio mira eso en el caso del cuerpo especializado de seguridad fronteriza lo hace pero lo hace internamente o sea de frontera a frontera el que está por ejemplo seis meses en Dajabón los trasladan para el Igepiña pero hay mucho tiempo eso debería hacerse de forma más continua para evitarlo eso en el caso en el caso de la inteligencia es un poco complicadito porque ya los elementos de inteligencia crean una estructura lo único que tenemos que tratar es que esos soldados sean honestos sean serios personas que le duela verdaderamente a su país porque cuando ya tú tienes tu estructura cuando tú tienes tus informantes tú entiendes entonces eso se toma su tiempo también para tú crearlo y de repente que ya todo eso esté montado tú lo lo desarme es un poco complicado y en cuanto al tema de que se da mucho también que aquí se vive evidenciando el tema del trasiego del combustible mientras por ejemplo hace unas semanas en el país se decía que había una situación donde la frontera estaba bloqueada podíamos observar que desde Haití se podía llegar aquí y ellos se estaban abasteciendo esa gente que llega a abastecerse de combustible no puede pasar mucho más adelante y quedarse aquí en territorio dominicano definitivamente no 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 lo hace porque hay una diferencia el haitiano que vive ahí mismo en la línea es fácil de tú identificar y sabe que ya el soldado con su experiencia su su contacto diario con con esos ciudadanos se da cuenta cuando es alguien que que va a comprar algo o que o que va a abastecerse por ejemplo de combustible ya lo conoce eso porque el congo que es el haitiano que entra por primera vez es muy fácil para el soldado de detectar porque está temeroso está limpiecito no generalmente no habla español pero eso que están en la línea la mayoría hablan español y ya tienen su tigeraje dominicano y todo eso porque viven con los dominicanos ahí con los en la línea entonces esos congo que tú lo veas en la guagua que tú lo veas en un motor que tú lo veas caminando lo delata los nervios se ponen como decimos popularmente chivo y ya los soldados saben los puntos los días especiales los días de mercado la víspera del mercado el patrullaje en el bosque yo te voy a mencionar cuáles son ahora mismo los espacios de mayor concurrencia de mayor movimiento en Dajabón ¿cuáles son? tú tienes la vigía que es un poblado próximo a la línea pero un lugar muy inhóspito y lo utilizan mucho en la nocturnidad o sea en la noche la vigía la vigía tú tienes Chacuey que también recientemente ahí el ejército capturó unos 160 me parece dentro de ese grupo habían 10 mujeres embarazadas tú tienes don Miguel tú tienes los rieles de Manzanillo cerca de Copey dos de la mañana una de la mañana los soldados saben lo que le hablo sí ahí y las autoridades para que le presten atención a este punto ahí los jipeteros la gente que tiene sus motores los carros va y cargan en ese punto para distribuirlo para distribuirlo en diferentes en diferentes puntos del país o sea que ahí están señores esto es serio esto es un tema bastante delicado esto es un tema que ya estamos hablando que el presidente de la República Dominicana debería buscar la forma de utilizar esta información a través de sus cuerpos castrenses para hacer los cambios necesarios porque de nada vale tener una inversión millonaria prácticamente incuantificable porque no se quiere revelar cuánto se está gastando en la operación avión y en todas las que se desarrollan en la frontera para que justamente se pierda por esas debilidades que el señor Néstor está evidenciando ¿qué le ha motivado a usted a hacer estas denuncias? Mira yo creo que es un compromiso es un compromiso con el país eso es es un interés que me salió entiendo que la población debe conocer cómo cómo se opera en la frontera porque es una forma también de la misma población empoderarse frente a este tema que es tan importante para garantizar nuestra seguridad nacional para garantizar nuestra identidad también nacional que es importante o sea es una motivación muy particular que entiendo que debemos todos los dominicanos comprometernos con un tema tan serio frente a las debilidades evidentes que tiene el pueblo haitiano y que sin culpar a los haitianos ver que su que su pueblo está sumergido en la pobreza en las necesidades en la corrupción en la inestabilidad política lo normal es que vengan hacia la República Dominicana o sea desde el punto de vista de ellos entonces yo creo que eso tenemos que controlarlo frenarlo porque al final entonces la República Dominicana se puede ver en grandes peligros claro y en qué circunstancias se produjo su salida del ejército de la República Dominicana mira yo duré sirviendo al ejército 16 años yo ingresé en el año 2001 estuve en el comando en la dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa el J2 una de mis posiciones en el 2003 fui a la frontera precisamente ya en la vigía y luego ya en el 2008 2007 por ahí estuve en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza haciendo mi trabajo yo recuerdo eh haciendo mi trabajo en la frontera un día capturamos yo y unos componentes yo pertenecía al al C2 que es el los elementos de inteligencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza capturamos más de 30 haitianos en motores lo apresamos lo llevamos al cuartel y como a un lazo de una hora me desarman y me llevan a la fortaleza preso o sea por capturar y por frenar la migración ilegal de haitianos hacia el territorio dominicano así es me llevan a la fortaleza preso al otro día me dan una carta de ruta trasladándome para para Pedernales y la cual yo no fui dije que no que no iba a ir porque yo estaba haciendo mi trabajo porque estaba cumpliendo la misión me hicieron me hicieron ese 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 daño trasladándome para para y después entonces que pasó no fui al ministerio de defensa al J1 del ministerio de defensa me enviaron con una carta de ruta obviamente me despacharon del del cuerpo especializado porque dije que no iba a ir no iba a ir para allá yo lo quisieron que me despacharon para el J1 J1 y luego ahí fui a una unidad de fuerzas especiales en el ministerio de defensa el comando especial contra terrorismo con una unidad de élite de este país una unidad de alto entrenamiento estuve ahí por un tiempo y ya al final también estuve en el en el CUSEP ahora mismo que este tema el cuerpo de seguridad presidencial un tema que está ahora mismo en la palestra pública ¿te conoció a Adán Cáceres? y yo conocí a ese oficial ciertamente tenía una alta valoración de él porque es una persona con una exquisita formación un trato fino y me sorprendí me sorprendí todas estas cosas que están sucediendo a su alrededor y nada es un caso que ya está en manos de la justicia eso lo determinará ya si es inocente o es culpable la justicia pero si estuve lo conocí tuve la oportunidad de conocerlo si si bueno justamente que bueno que usted se ha atrevido a tratar esta situación tan delicada que nosotros también hemos tratado también anteriormente en este espacio a través de participaciones con el mayor general Soto Jiménez retirado así como también con Vargas Vilas Riverón e incluso hasta este espacio vino el alcalde de Dajabón también estuvo aquí presente hermano de Vargas Vilas Riverón también estuvo aquí tratamos estas situaciones pero así como usted lo ha hecho no se había atrevido ninguno de ellos para dar estos detalles que son claves si queremos poner el orden en el país usted estaría dispuesto a colaborar con las autoridades si así lo solicitan para mejorar estas condiciones siempre 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 por mi país hago eso y más siempre dispuesto a colaborar con las autoridades para abordar este tema de manera frontal de manera puntual porque insisto hay muchas teorías se habla mucho de esto pero nadie va al meollo del asunto nadie va a la realidad de esto pero de repente hay cosas en las que usted pudiera servirle a Díaz Morfa al presidente de la república dominicana y a todos los que están custodiando nuestra frontera amigos será hasta una próxima oportunidad recuerden seguirme en sus redes sociales y sobre todo compartir este contenido para que alcance a mucho más personas nos reencontramos en una próxima oportunidad bye bye gracias Néstor gracias gracias